Como ya sabéis ya ha salido la nueva actualización de Jailbreak celebrando que el juego ya tiene un año Y también como ya sabréis los que llevéis tiempo en el canal que yo me he adelantado absolutamente a todas las actualizaciones que han salido hasta ahora en este juego Como por ejemplo en este vídeo, porque me he adelantado ni un día, ni dos, ni tres, no Este vídeo lo subí hace mes y medio y en él ya anuncié que iban a sacar la cuerda en los helicópteros Hoy os quiero comentar algunas cositas interesantes que han salido de esta nueva actualización y futuros cambios Así que chicos, si estáis preparados 3, 2, 1, comenzamos Muy buenas, mis casas y claro, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Como ya sabréis ya ha salido la nueva actualización celebrando ese primer aniversario de este juego He estado recibiendo muchos mensajes diciendo Oye Crao, ¿por qué no has subido este vídeo horas antes? Y es que como bien anuncié en Twitter tenía mis motivos Y es que quería conocer primero la opinión de la comunidad de Roblox Yo sé que si subo este vídeo antes son visitas digamos que más fáciles Pero no quería eso en esta actualización Como ya en este canal he anunciado las actualizaciones o los cambios Si es el primer vídeo que veis en mi canal Yo ya he anunciado en todas las actualizaciones de este juego Los cambios que van a meter mucho tiempo antes No un día, ni dos, ni tres, no Por ejemplo, el vídeo de la cuerda, la cuerda nueva que han metido en este juego La anuncié con mes y medio de antelación Igual que muchas de las actualizaciones que han metido dentro de este juego Por eso no me importaba tanto subirlo digamos que de los primeros a YouTube Sino que tenía curiosidad por ver que opinaba primero la comunidad Y luego hacer este vídeo más tranquilo dando mi opinión Comentando algunas de las mejoras Comentando algunas de las actualizaciones que todavía no sé por qué no se han dicho Porque hay cambios que han metido más pequeños Pero que todavía no se han dicho Y por eso chicos también quería que supierais mi opinión Porque como os digo ya he anunciado muchos cambios de este juego Muchos cambios de las nuevas actualizaciones Y prueba de ello es abajo por ejemplo Tenéis la lista de reproducción de todos los vídeos que he subido de Jailbreak Porque en esos vídeos también hay cambios Y hay modificaciones que van a meter en un futuro en Jailbreak Yo ya lo he anunciado por si queréis verlo Entonces uno de los cambios que a mí es el cambio que más me ha gustado de esta actualización Y lo digo y no me importa porque sé que ha habido muchas quejas Es que han quitado esta pared Ya no se puede explotar esta pared como sabréis Sino que se puede explotar esta valla A mí sinceramente me encanta que hayan hecho esto Explotar el muro ese para mí no tenía ningún sentido Te dejaba en mitad de la prisión Te dejaba en un lateral que no tenía ningún sentido Tenías que recorrer todo esto sin sentido No sabía si había policías en la puerta o qué Entonces me gusta mucho esto Porque digamos que está más concentrado Tú puedes explotar esta valla Y de esta forma escapar Pero es más o menos la distancia que tenemos en esta valla Y en esta es decir tenemos dos vallas Está mucho más concentrado Y los policías se van a divertir más Incluso nosotros Porque ahora no nos vamos a concentrar todos en la puerta Sino que esta valla se va a utilizar mucho más Ya no es como el muro que el muro estaba absolutamente abandonado Por eso este cambio de verdad que me ha gustado mucho Es un cambio que podía haber pasado por alto Que Asimo ha dicho oye lo voy a modificar Pero que ya os digo podía no haberlo tocado Pero creo que ha mejorado mucho esto Es cierto que no escapas directamente Pero tampoco necesitamos escapar directamente Está bien que nos lleven otra vez a esta zona Igual que con esta salida Y desde aquí ya intentemos O busquemos la forma de escapar Por ejemplo por este agujero Por lo cual chicos es un cambio que me ha encantado Y de verdad os digo que está muy pero que muy bien hecho Y a los que no os convence Sé que os va a terminar convenciendo Porque va a ser muy divertido A partir de ahora la prisión El caso es que saquen más escapatorias Más escapatorias pero que estén todas más juntas Que no te manden detrás de la prisión Porque no tiene ningún sentido Te escapas detrás de la prisión Y los policías piensan Oye pues le dejo Si es que me da hasta pereza ir hasta allí Y es que tenían razón todos los policías Que no se preocupaban Ni por la gente que escapaba del muro Que escapaba muy poquita gente Entonces creo que esta valla Va a fomentar un poquito más Que ya tengamos varias vías de escape Con lo cual Asimo ahí ha acertado Y ahora chicos Os voy a enseñar el cambio que ya conoceréis todos El cambio del helicóptero Lo voy a comprar No lo he comprado hasta ahora No lo he querido digamos que probar Porque quería hacerlo en un vídeo A pesar de haber estado esperando unas cuantas horas más Porque ya os digo que me importaba la comunidad Me importaba ver que opinaban todos Y a partir de ahí ya hacer mi vídeo Y sacar mis opiniones Pero chicos vamos a comprar este helicóptero Este helicóptero militar Que también os digo que han salido con algunos fallos Ha salido con algunos bugs Quizá Asimo no es que se haya precipitado Pero creo que se ha relajado con esta actualización Y ahora os comentaré un poquito La opinión global que tengo de esta Y las anteriores actualizaciones Aquí tenemos el avión chicos No quiero entrar como pasajero Porque si no no lo pago Vamos a entrar como conductor Y ahí lo tenemos Un milloncito ¿Vale un millón el helicóptero? Pues no lo sé Vamos a probarlo ahora mismo Es un helicóptero bastante más largo Como estáis viendo Bueno con esas ruedas Que la verdad que están bastante bien Y ya sabéis Que dando a la F Desplegamos esta cuerda Para intentar coger a gente Ya os digo que de esta cuerda Hablé hace mucho tiempo Lo he comentado En un montón de directos Lo he comentado también en un vídeo Hice un vídeo exclusivamente De esta cuerda Para más o menos Hablar de ella Y saber lo que Lo que iba a pasar con esta cuerda Y aparte del edificio de un millón Que ya sabéis Que en este edificio de un millón Pues ya dije Que lo más normal Era un cambio muy previsible ¿No? Que iban a meter Digamos que un vehículo aéreo En esta zona Que estaban construyendo Digamos que eso Tampoco es que era muy difícil de intuir Pero bueno Que también lo comentaba En muchos directos Entonces chicos Aquí está el nuevo helicóptero Vamos a ver Que tal le quedan Esos nuevos camuflajes ¿No? Que tiene el helicóptero El helicóptero militar La verdad que queda muy bien Con el camuflaje militar Que por cierto Otra gran actualización Y me alegro un montón Es que hayan traducido Todo al español La verdad que es Una auténtica pasada Como veis Todo está aquí Faltan algunos pequeños detalles Que me imagino que irán metiendo Pero me encanta Que lo hayan traducido Al español Vamos a poner Perdón Algún tipo de De camuflaje Así A lo mejor distinto ¿No? Como por ejemplo Este camuflaje Ahí lo tenemos Y con una línea Quizá blanca Una línea blanca Puede quedar bien Ahí lo tenemos Ese camuflaje militar Que oye A lo mejor es diferente Y los colores de ventanas Tienen que ser verdes Sí o sí Tienen que quedar Ahí medio verdes Porque Que queda muy bien Así que chicos Ahí lo tenéis Que por cierto También se cambia a verde esto Este helicóptero Me gusta Me gusta En cuanto a velocidad Vamos a ver Porque de velocidad Sí que es cierto Que va más rápido Me da la sensación De que va más rápido La cuerda Me gusta también mucho Se van a poder hacer Muchas cosas con esta cuerda Ya os digo Estad pendientes del canal Y siempre os digo Que activéis esa campanita Porque van a venir Muchas cosas nuevas Ya tengo pensadas Cositas Que he ido poco a poco viendo Y una de las cosas chicos Que no se ha comentado ¿Por qué no se ha comentado esto? Es que el bioma Del desierto Que tenemos aquí Ha cambiado La textura Ha cambiado El color Pero por favor ¿Por qué nadie ha comentado esto? La textura Y el color Del bioma Del desierto Lo han modificado un poco Lo han tocado Es cierto que no es un cambio Muy notable Pero lo han hecho chicos Es un cambio Que también está ahí Y que tenemos que prestarle Atención Como os digo Ahí está Ese nuevo cambio Que la verdad Que también está muy bien ¿No? Que vayan tocando Los biomas Y oye Si cambian los biomas A lo mejor quiere decir Alguna nueva cosita O algún cambio Que he metido yo En uno de los vídeos Como futura actualización No lo sé Ahí lo dejo Para los que hayáis visto Ese vídeo Y sepáis De lo que estoy hablando Vale Más cosas chicos Porque también Han hecho el tema Del dinero Lo han modificado Las cantidades de dinero Ahora se pagan Con diferentes robux Por ejemplo 10.000 robux Y te dan 250.000 de dinero Pero 10.000 robux Es una pasada O sea Gastarse esto Duele mucho En el corazón Yo no soy capaz De gastarme esto Sinceramente En tanto dinero Prefiero Oye Robarlos tranquilamente Y el dinero Y más pausado Y no sé Me gusta Ganar dinero De una forma correcta Y no con robux Que oye Si se compran Tampoco pasa nada No tiene nada de malo No estoy diciendo Nada malo Pero bueno chicos Tampoco es que hayan metido Muchos cambios nuevos Porque ya sabéis Que uno de los cambios Que iban a meter En esta actualización Si no lo sabéis Os lo cuento yo Que lo van a meter En una posible Futura actualización Y esto está confirmadísimo Es que Los policías Van a poder elegir El sitio para respawnear Es decir Si un policía muere Va a poder elegir Donde aparecer En que zona del mapa Nos van a dar Diferentes zonas Y a partir de ahí Nosotros elegiremos Donde queremos Donde queremos aparecer Es una actualización Que iba a salir Y que una hora Antes Una hora antes De salir Esta actualización Dijo Asimo Oye Que no Que nos lo hemos pensado Mejor Y que no Que la vamos a meter En futuras actualizaciones Así que se ha quedado Por ahí Y chicos Dicho esto Me gustaría comentar Un poquito La opinión De estas Actualizaciones Porque Vamos a ver Esta actualización Y no sé si darme una vuelta Me voy a ir a prisión Me voy a ir a prisión Y me voy a encerrar En la cama Me voy a meter así Con las sábanas Me voy a tapar la cabeza Porque vamos a ver Asimo Que te está pasando Asimo Me gustan mucho los cambios Asimo Me encantan los Como Las pistas Que vas dando Poco a poco Pero que te ha pasado En estas tres últimas actualizaciones Cumplir un año Dentro de este juego Eras un jugador O eras un usuario Completamente O casi anónimo Eras casi anónimo Y este juego Te ha dado la fama Este juego Te ha dado un montón de dinero Has cumplido un año Porque no has metido Una actualización potente Esto es los cambios Que has metido Hay alguna pequeña cosa más Pero esto es lo principal Que actualización es esta Para celebrar Un cumpleaños El primer año Del juego Que te ha dado la fama El primer año Por Digamos que El juego Por el que se te conoce Y esta actualización Las dos anteriores O tres anteriores La verdad Que me han fallado Bastante Son cambios Muy Pero que muy Chiquititos Que yo Hubiese Modificado Hubiese tocado algo Me hubiese esperado O por lo menos Hubiese metido Nuevas cosas Creo que se ha quedado Asimo Super Super Corto En esta nueva Actualización Pero bueno Cada uno Tiene su opinión A mi sinceramente Me ha fallado Un poquito Es cierto Que el helicóptero Está super bien El helicóptero me gusta La cuerda me gusta La modificarán Porque tiene algún Pequeño bug Y seguro Que van a tocar algo Para modificarla Pero ya está La escapatoria Lo que más me gusta De la actualización Pero se queda muy corta Para cumplir un año Tenías que haber Esto tirado Por la ventana El juego Es que tenía que haber sido Impresionante Esta actualización Por favor Asimo Porque la actualización De navidad Los que ya lleváis tiempo Jugando a Jailbreak Fue la mejor de todas La actualización de navidad Fue la más potente La más grande ¿Por qué no metes Más actualizaciones así? Hay un montón de cosas Que la comunidad Te está pidiendo Un montón de cosas Para hacer Pero creo que no le estás dando No sé si habrás perdido las ganas Espero que no En este juego Porque si no va a bajar En jugadores Si ha llegado a esta parte Del vídeo Comentad Con un Hashtag Suricato Hasta el final Quiero ver Hasta cuántos habéis llegado Hasta esta parte Del vídeo Porque deciros Que activéis la campanita Porque solo vosotros Los que habéis llegado A esta parte del vídeo Deciros que hoy Hay directaco De J.B. Hoy nos lo vamos a pasar Muy bien En este mapa Así que chicos No me entretengo más Hashtag Suricato Hasta el final Y chicos Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Y sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque leo Absolutamente todo Y nada Os espero en el Próximo vídeo Hasta pronto Chau Gracias por ver el video.